El dirigente político Yubran Suazo considera que en medio de la situación que vive el país aún hay esperanza de cambios democráticos al conmemorarse el tercer aniversario de la sublevación de abril. Creo que la esperanza es la que nos sostiene a todos quienes hemos creído en esta lucha y los que creemos y confiamos que los cambios para Nicaragua van a venir pronto y que todos y todas tenemos una responsabilidad en este proceso de transformación de una nueva sociedad. No solamente la clase política sino desde el barrendero, la enfermera, el doctor, el profesor, el estudiante universitario quien fue quien se alzó en abril del 2018, tenemos un compromiso, una obligación y una responsabilidad con Nicaragua. Invitó al pueblo de Nicaragua a mantenerse en resistencia cívica y expresarse autoconvocadamente en la medida de sus posibilidades. Es necesario decirle al pueblo cuál es la forma en la cual nosotros tenemos que seguir demostrando la resistencia porque lo vemos de manera constante y permanente. Y un ejemplo de ese valor, de esa gallardía y de dignidad del nicaragüense son las madres de los presos políticos, son las madres de los asesinados que viven exigiendo justicia, que nos hacen y nos interpelan a quienes hoy estamos dando puestos de decisión para el futuro de Nicaragua, que tenemos que anteponer agendas personales, agendas de movimientos o partidos políticos para que prevalezca la gran demanda del pueblo nicaragüense. Entonces yo creo que es importante que este 19 de abril cada quien exprese a como mejor le parezca su inconformidad. Marcos Medina, Noticias 12.